El doble un récord El lógico en el vivo Ella quiere vacilar Me dice que solo quiere janguear Que la yagüe la empecé a buscar Me gusta todo su sentido Con sus vestidos me mata De la chevete y vamonos 6-5 a la vida y vamole Una fuma y volemos Conmigo la para mejor caer De la chevete y vamonos 6-5 a la vida y vamole Una fuma y volemos Conmigo la para mejor caer Cuantas veces te lo digo Mujer vente conmigo Cuantas veces mas quiere que te lo diga Cualquier o cual o frio Seré tu abrigo En la relación un amigo Que la haga mas de enemigo Seré tu mi y yo como los amigos Dale sígueme que yo te sigo En la chocla te toque Y te llene de besos Te llevo pa' los lo que te proponen exceso Con esas miraditas ya sé que quieres de eso Tranquila mamita disfruta el proceso Dímelo tu Si hay alguien mas como yo Yo soy un demonio Y yo necesito mi demonio Y yo necesito mi demonio Dale sígueme y vamonos 6-5 a la vida y vamole Una fuma y volemos Conmigo la para mejor caer Dale sígueme y vamonos 6-5 a la vida y vamole Una fuma y volemos Conmigo la para mejor caer Hoy estoy plegando con hablar A la un wey Que le creen Biología con el beat Los de la musa Otro día otro palo Otro día otra fuma Y que pa' Dímelo compañero furia Dímelo compañero feñita Este tema pa' todas las muchachitas A.W. Records